La mejor época del año llegó. Lo sabemos o mejor dicho lo saboreamos cuando en restaurantes y fondas ya hay chiles en nogada. Exquisito platillo con una historia igual de apetecible. Con el fin de celebrar la independencia de México y el santo del nuevo emperador Agustín de Iturbide. Las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla crearon un plato que llevara los colores del ejército, verde, blanco y rojo. Sin embargo, la deliciosa nogada, salsa de nuez, que da vida a este chilito, no llegaría hasta la mitad del siglo XIX. Después de tanta historia, hace hambre. Aunque, ¿cuántas calorías tiene un chile en nogada? Dependiendo de su preparación, la suma anda en 763 calorías. Hablando de la siguiente porción, 59 gramos de carbohidratos, 23 gramos de azúcar, 4 gramos de fibra, 26 gramos de proteína, 4 gramos de grasa saturada, 39 gramos de grasa insaturada y 108 miligramos de sodio. Es cierto que una vez al año no hace daño, pero si vas a aprovechar al máximo la temporada, aquí te damos unas recomendaciones para hacer tu chile en nogada más like sin perder su sabor. 1. Elija las versiones sin capear. 2. Prepara tu relleno con carnes con poca grasa. 3. Utiliza un poco o nada de aceite para cocinar el relleno. 4. Ponle poca sal. 5. Cambia la crema de la salsa por crema baja en grasas o yogur natural, normal o griego. 6. Combiéndolo con una sopa de verduras consomé en lugar de otros platillos como tostadas, pozole o tamales. Ahora sí, ¡buen provecho!